Estamos aquí, bueno, compartiendo con todos ustedes, súper contentos. Tenemos un año que no tocábamos y surgió la idea de volver a tocar con las demás gente, los muy integrantes. Ya tenemos, bueno, cinco años tocando y súper contentos. Aquí está Marco tatuando, los padres de la district, gracias a Lito, gracias a Roger Núñez, de Carriado, que nos prestó parte de la batería, gracias a Zeglao, a Johnny, a Hernando, a todos los muchachos, a mi familia que está por aquí, mi novia, mis amigos. ¿Quién es la familia de José? Este es... La próxima canción se llama Fuesimo Organizado, es un tema súper viejo. Hemos pegado, hemos pegado. Año, año sin ensayar, año sin tocar. Si nos pelamos, tengo año, año. Es un ensayo. Es un ensayo. Es un ensayo. Es un ensayo, año sin ensayo. Tenemos un ensayo. Es un ensayo. O tienes un ensayo. Ahora me están, los voy a outfits. No abramos igual. O tienes mi misión versión. Es un ensayo. Cuide de la dañada. Me rush en ti voy a entrar. Todas las عنettes. Estoy desomalado. Ya estáis perdido. Todos los líos y los ángelos mismos. Pues bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!